Que paso wey, que paso? Estoy pegando el pisto wey, muy pedo wey Y sale con tus pinches mamadas a la be**a Te acuerdas del pastelazo mico? Te acuerdas del pastelazo? Hey que onda pleba, el dia de hoy le toca broma a mi compa Yona, porque se manchó pegando un pastelazo y como a él le gusta las motos, nos dejamos venir hoy a la semana de la moto, dizque a grabar un vlog pero lo que no sabe es que le vamos a hacer una diablura a lo que tanto ama, que son las motos Conmigo ya hiciste la paz No, yo con ella, ya estamos bien ya hablamos porque la idea fue el compa Yona pero se la voy a cobrar Parece que ahí viene mi compa Yona Vamos a ver que, que que sale ella es el viejo Te quitamos el pastel Se voló la barra Tu dijiste? A mi me gusta mucho el pastel Como si le gusta mucho pues Que aguante, por tanto la broma Me echaste un pedo en el carro wey Te pasaste? Un pedo como si te nos tragas wey Te huele a pandia, ahí estoy llorando jajajaja ¿Este no ponte o que Yona? Estaría bien wey, pichatelo El otro día lo puse yo A ver, vean aquí, aquí te pongo Ya esta No le tembló ahora pues si, si mojones es mas duro que una piedra caliza Pues ya se fue que el wey y dejó el casco ahí Le vamos a dar donde mas le duele no compa Eh, lo voy a quitar para que no se lo lleven No, ahí te va un paso wey Pásate, pásate 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 Que cambie el casco Estas conectadas con todo wey Y a cabo, hola loca Vea de locura Si no que se ponga este porque lo va a multar el tránsito ahorita Ahí viene el jonah Ahí viene el egre Algo bello para el camello Pasa la pasa ya Hasta con hielo ya ya Salud El camorógrafo Que le tome un trago primero Uno que me regalo mi abuelo wey Muchos sentimientos Si mas que nada Si se ve que esta viejona No pues ahí Se me cayo wey Se me cayo wey No mame La reta se me cayo Para que lo pegue viejo Ah mame wey Que paso wey Te estoy trayendo el pisto wey Y sales con tus pinches mamas Te acuerdas del pastelazo Te acuerdas del pastelazo Te estoy diciendo que esa m***** Esa m***** Tiene valor sentimental No es el precio wey 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 Es que no es el precio wey Es valor sentimental wey Y tu tambien wey No te echo nada a ti wey Se supone que éramos dos dos contra este wey Pero se supone que habiamos quedado wey No es el precio wey Tiene que aguantar el Porque el que se lleva tiene que aguantarlo